Usted lo va a reconocer y yo loco anhelo. Sin embargo, mueres mía porque ontorongo su dinero me han ganado departinas. Pasan los años tratantes tu recuerdo en mis verduras. Que hace yo de tu hermosura, que goce constantemente Y ya no te veo tan bella y tan pura, como eras anteriormente Yo te perdono si vida mía, tu vida es yo Que seas feliz con él, te olvides la pasión Yo también soy feliz, por otro amor Marchemos por la vida, encontré una ilusión Y ya tuve, pero si vida mía, tu vida es yo Que seas feliz con él, te olvides la pasión Yo también soy feliz, por otro amor Marchemos por la vida, encontré una ilusión Sabana, María, Eva Ay, mi María, ay, mi María Señoras y señores, yo no me puedo quedar callado Porque los muchachos de la sinfónica que ustedes ven allá atrás, los jóvenes Ahora, ustedes con un aplauso o una pita Me van a dar la razón o me la descartan A ellos les pasaron un memorándum De que no podían bailar mientras no estuvieran tocando ¿Qué dicen ustedes? Que bailen Que bailen Maestro, marque su mambo para que usted ve a esa gente como baila Márquelo para que usted vea Míralo Míralo ¡Ahí! Igual, 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 igual ¡Igual, igual! ¡Igual! ¡Arriba! ¡Esto va para el mundo! ¡Esto va para el mundo! ¡Sansomanía! ¡No vale, no vale, no vale! ¡Ahora! ¡Búrra! 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 ¡Sansomanía! ¡Sansomanía! Vamos a quedarnos callados Calladitos te lo pedías María, calla el coro Quiero escucharlo mamá ¡Ay mi María! ¡Ay mi María! Porque la euforia que sentimos No se puede opacar en un día ¡Ay mi María! Usted vuelve a margar ¡Ay mi María! El mambo Primero déjeme darle una mecha Y usted marca su mambo ¡Ay mi María! ¡Ay mi María! ¡Siga ahí! ¡Siga ahí! ¡Vamos, mi gente, otra vez! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, mi amor! ¡Ahí! ¡Y todo también! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Se acaba de vestir los rosaditos! ¡Vamos, por favor! ¡Levanten las manos y no va a presa! ¡Ahí! ¡Levanten las manos, por favor! ¡Muy negro, por favor! ¡Me va a dar! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Chiturita! ¡Chiturita! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Así! ¡Ahora! Salsomanía, 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 ojalá esa fuera la banda mía. Ay mi María, ay mi María, me siento orgulloso que son venezolanos, mira y están triunfando día a día. Ay mi María, ay mi María, yo, 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 yo voy a gozar con ustedes. Ay mi María, ay mi María, se vuelve ahí también con un binguin, con un biquiri-diqui, un binguin, con un biquiri-diqui, un binguin, con un biquiri-diqui. Cuando empiece la voz para, cuando empiece la voz. Pa, 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 pa. Yo quiero que sepan que esto no puede ser así, simplemente llegar aquí y tomarlo por el diapasón. No, 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 no. Porque ese instrumento merece mi respeto. Es mi amigo, el que me acompaña por todas partes. No, 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 no. No, 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 no. Y cuando empiece la voz. 30 años conmigo. Y quiero que sepan una cosa que no saben Cuando este instrumento llegó A mis manos En el 67 En el viejo aeropuerto De Maiketía Me lo trajo Don Richie Ray Conjuntamente con Bobby Cruz Reuní poquito a poco Con mi taxi Para comprarlo Pero llegó el día Y no tenía completo Y el Guajiro González Me prestó 80 bolívares Para ese momento Se acuerdan que había parada No podíamos salir Los que teníamos el 5 en la placa No salíamos los viernes Y yo Me fui bien tempranito Antes de las 6 Para que no me pararan por ahí Ningún fiscal Y llegó el momento Como a la una de la tarde Imagínense ustedes Esperando con ansiedad Que llegara ese instrumento Cuando llegó Por cierto El avión se retrasó Para colmo Pero Cuando vi Aquel instrumento Que es Mi bajo Y yo Quiero cantarle a un amigo Que en fiesta cansegué Porque en fiel a mí Sin pedirme nada Quiero con este Mi llanto Realzar tu nobleza Lo digo de corazón Y en su presencia Porque en aquellos momentos Más críticos de mi vida Él ha sido Que esperanza Como Dios Él es mi guía Mi bajo Y yo Somos dos Seguros Mi bajo Y yo Pero mi bajo Y yo Somos dos Cuálvano Mi bajo Y yo Son tantas Intrigas Que he sufrido Y a mi lado Siempre firme Mi fiel amigo Porque siempre Me ha demostrado Que hasta que mucho He buscado La he encontrado En el a mi lado Mi bajo Y yo Aquellos que me critican Testigos son Que con la mejor Madera Se han de bastón Si me parco Lo han ignorado Madera es mi gran aliado Yo con el look He fracasado Mi bajo Y yo Voy comentando por decirte una cosa Ese es mi amigo Ese es mi amigo Y yo Y yo Por su camino Sigo Ese es mi amigo Los tiros para allá Los aros para acá Y miren Los espadas conmigo Ese es mi amigo Y yo Y yo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!